Estas son las de 8. Ricky Martin posó por primera vez con su familia para una revista británica. El boricua dejó atrás la reserva con la que maneja su vida privada y apareció con su esposo Juan Josep y sus cuatro hijos en una fotografía blanco y negro. Michelle Salas no descarta convertir en abuelo Luis Miguel próximamente. La joven destacó que la maternidad está en sus planes, pero aún no tiene fecha debido a la situación del mundo. Julian Hill afirmó en un comunicado de prensa que seguirá luchando por los derechos del pequeño Matías y no está dispuesto a que le impidan tener una relación paterno-filial con el hijo que procreó con Marjorie de Sousa. Cecilia Romo ya salió del hospital después de permanecer 90 días internada. Su hija Claudia detalló que la primera actriz perdió 30 kilos y será sometida a rehabilitación física, motriz y gástrica para que se recupere plenamente. Lidia Brito desmintió la versión de que ella o su novio Mariano Martínez agredieron a un paparazzi que los habría captado en Cancún. Con un tuit, Brito explicó que ella está en la Ciudad de México y dichas imágenes no son recientes. Jenny Rivera cumpliría hoy 51 años de edad. Doña Rosa, mamá de la cantante, acudió a la tumba de la diva para colocar flores frescas. Al tiempo que su familia festeja con el lanzamiento de Quisieran Tener Mi Lugar, tema inédito de la intérprete. Trabajo, me ha costado, cuando... A la Jenny, como se le extraña ese viejo ron. Porque era un viejo ron. Oye, y sus rolas siguen para la fiesta, ¿a poco no? No, no.